¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Laura y bienvenidos a otro episodio de Laura en la Nube en YouTube. El día de hoy vamos a jugar Disney Dream Life Valley. Y este episodio es súper continuación del anterior porque estamos a pocas horas de que termine el evento, el Camino de Estrellas de los Parques. Como pueden ver acá de fondo, esta fue como la pantalla de carga de esta última actualización en que tuvimos justamente este evento que ahora está por terminar para poder conseguir muchos accesorios, cosas para el valle, para nosotros, sobre los parques Disney. Y yo todavía no canje nada y tengo un montón de tickets para reclamar recompensas, así que lo vamos a hacer ahora mismo. Bien, por acá estoy en mi valle. Tengo todavía unas cuantas tareitas por hacer que en algunas estoy trancada, en otras estoy ahí intentándolo. Todavía puedo lograr hacer esta, pasar 30 minutos más con Buzz Lightyear en este caso. Y esta de servirle a los clientes en Chess Remy, me faltan dos. Estoy esperando que alguno llegue, a ver si lo atiendo. Por eso sigo con este look de cocinera. Simplemente, bueno, entrando ahí veo si hay alguien para servirle y aprovecho. Pero pasemos ahora a lo más importante, que quedan 13 horas 31 minutos, 19, 18, 17 segundos para que termine el camino de estrellas. Así que es momento de canjear todas las recompensas que pueda. Tengo 700 tickets y bueno, vamos a arrancar, vamos a arrancar. Quiero todo, pero bueno, vamos hoja por hoja. ¿Qué tenemos acá? Conjunto de globos mágicos. Vamos. 40 tickets cuesta. Ahí está. Son globos de los parques, o sea, son temáticos. Es como ir a Disney y comprarte un globito o ver al cast member cuando sostiene todos esos globos maravillosos. Bueno, había que tenerlo. ¿Qué más tenemos por acá? Orejas de Mickey Mouse luminosas. O sea, adoré. Creo que no me convence todo así como la vincha, la tiara, pero las orejas luminosas hay que tenerlas. 30 tickets más. Continuar. Pasamos al compañero ardilla mágica. No sé, está raro. Parece como un helado, no sé, un doll whip, un churro, no sé. Tiene como un efecto a algo de comida, un conito de helado de vainilla y chocolate. No sé, pero el compañero hay que tenerlo. Es nuestra mascotita y se viene con nosotros. Voy a dejar esta página porque tenemos después un maquillaje, estampados. Este de Fignan lo quiero, pero vamos a esperar. Y tenemos piedras lunares. Es importante juntarlas para después poder canjear el siguiente pase. En realidad, el siguiente camino de estrellas cuando cambie la actualización. Pero bueno, por ahora vamos a pasar a la página 2 para seguir juntando cosas de este evento. Tenemos columna It's a Small World. La quiero. O sea, es de la atracción de It's a Small World. El mundo es un pañuelo. Gorro de pescador de Mickey Mouse. Y bueno, sí, 35 cuesta. Está bueno, está bueno. ¿Qué hay acá? Carro de recuerdos mágicos. Obvio, 35. Este ya mismo lo voy a colocar. Pasamos a la página 3. Miren lo que tenemos por acá. Pixar Pall Around. O como todos la conocemos, la rueda gigante de Mickey. Ya está así. La Fanny Wheel. Y cuesta 30. Vamos a canjearla. Bueno, también me estoy apurando porque además de canjearlas, quiero colocar todo esto en mi valle, ¿no? Miren. Pulsera mágica de Dreamlight. Es la Magic Band de Disney Dreamlight Valley. Quiero una. Ahí está. Continuar. ¿Qué más? Banco de Hierro del Parque. Bueno, esto no me llama mucho la atención, pero vamos a canjearlo porque hay que tenerlo. Vamos a la página 4 que ya la estaba salteando. Tenemos un Spirit Jersey mágico. Es como este efecto así como de colores de este nido. Y continuar. Ya tenemos. Malti Patti. Las tacitas de té de Alicia. Ay, qué hermoso. Me estoy conteniendo la emoción de gritar. Pasamos a los recicladores mágicos, que son las papeleras, el basurero, el tarro, el tacho de basura, como quieran ustedes llamarles, que hay en los parques justamente. Así que ahí está. Los canjeamos. Y con esto nos habilita la página 5. Porque, esperen, vamos a volver a la 4 un segundito. Tenemos estampados por acá. Creo que los de la 3 tampoco los mostré. Están estos dos estampados. Y acá es un maquillaje que dice, maquillaje de pecas de Mickey. Lo quiero, pero vamos a esperar. Entonces, estamos en la página 5. También tenemos más estampados, además de las piedras lunares. Y esto tengo que tenerlo. Chaqueta universitaria mágica. Es muy linda. Además de que la chaqueta está buena, viene con el linger, el donde ponen los pins, este cosito colgante. Tal cual, al parque. 50 tickets cuesta Donald Explorador. Me encantó. Lo quiero. Pero es un disfraz, un atuendo nuevo para cambiar a Donald. Y acá nos queda el topiario de fantasía de Dreamlight. Que está Figment. O sea, te adoramos Figment. Me encanta, ya lo dije, pero me encanta que hayan puesto cosas de Figment en los juegos últimamente de Disney. Bueno, por acá más estampados, como les decía. Y pasamos a la hoja 6, que ahora se habilitó. Recuerden que se van habilitando las hojas siguientes, las páginas, a medida que canjeamos 3, nos pide por lo menos 3 artículos de la página anterior. Entonces, ahora nos habilitó la siguiente. Y también tenemos piedras lunares, más estampados. Pero vamos a canjear la mochila. Dice bolsa de gofre. Es una mochilita con forma de waffle de Mickey. Básicamente es eso. Vamos a juntarla. Listo. Miren esto. Cómo me emocionan las atracciones. Es lo que me estoy dando cuenta. Que con la rueda, con las tazas de té y ahora Donald. No, perdón. Dumbo Vilade. Y dije Donald. Dumbo the Flying Elephant Ride. La atracción del elefante volador Dumbo. Vamos a poder colocarla en el parque. Me encanta. Bueno, ya tenemos esto. Vamos a pasar a Goofy. Un conductor extremadamente torpe. Es un atuendo, un disfraz para Goofy de conductor de tren. Bueno, les cuento que me quedaron nada más que 80 tickets. Así que vamos a ir para atrás a ver qué canjeamos. Vamos por el maquillaje este. Primero. Ahí está. También costaba 15. Y voy por el primero que les mostré hoy. Continuar. Y me quedan 50. Bastante bien. Vamos a canjear este estampado de figma. Me encanta. Vamos a canjear el estampado del castillo. Sí, está súper lindo. El de Epco también. Y el de Animal Kingdom que está por acá. Y nos faltaría el de Hollywood Studio. A ver, ¿cuál es? Que no me di cuenta. Acá está. Bueno, listo. Había que tener los cuatro referentes a cada parque. Y me quedé en cero. Bueno, por acá ya me salió que tengo de todo nuevo para colocar. Miren la niebla que hay en mi valle. Bueno, vamos a ir acá a nuestro... Vamos a empezar por el armario. Ya que me apareció ahí. Vamos a ver las cositas, los atuendos. Los looks que podemos agregarnos ahora. Me encanta. Ahí está. Basta. Les juro que esto me re emociona. Me encanta. Ahora los parques. Otro gorrito por acá. De Mickey. La Magic Band. Acá en mi mano. Vamos a ver. Uy, el Spirit Jersey. ¿Qué hay? ¿Qué dice atrás? Tiene como un splash. No sé, no lo veo. Después tenemos... ¡Oh, la chaqueta! La nueva chaqueta. ¡Ay! Tiene el castillo atrás. No me acordaba. Es hermosa. Bueno. ¿Qué más? ¡Oh, está re lindo! ¡Ay, no me acordaba que podía acercar! Re que hice zoom con el scroll por gusto y acerqué. Bueno, me encanta. Ahí ya que estamos, vamos a ver la chaqueta. No, miren los pins. No los había visto. Figment, el castillo, el Wafferil. Donald. Acá hay un Mickey tipo Epcot. Este es Oswald. Este es un pretzel con forma de Mickey. Pixar, la pelota. Y Pluto. Y acá hay como tiene como un parchecito de Mickey. Me encanta. Y vamos a los muebles también a todos. A ver qué cosas hay nuevas que pueda colocar acá afuera. Bueno, todo. Miren, columna de... ¡Uy, es enorme! ¡Qué grande que es la columna! Re que yo quería poner todo acá. Pero no me va a entrar todo acá. Así que me parece que voy a buscar otra zona del valle para poder colocar todo esto. Miren las tacitas de té lo que son. Es como una casa más. Bueno, yo creo que a pesar de que sigo poniendo cosas en esta zona como más central que es la plaza y esta parte de acá abajo. Acá como que no puse nada, ¿no? Esto es todo lo que venía básicamente. Creo que solo agregué estos adornitos acá abajo porque me los pidió Mac Pato. Y de este lado sí tenemos algunas casitas, algunas cosas. ¡Qué grande que es la de encanto! Así que me parece que voy a tratar de hacer un poco el lugar acá. Por acá tengo este espacio que parece medio chico. Vamos a ver. Yo creo que las cosas más grandes son justamente esto. Las atracciones, ¿no? ¡Ay! ¡Miren qué grande es la de Mickey! Es muy gigante. ¿Dónde pongo esto? Por favor, ayuda. Capaz que acá. Ah, sí. Acá atrás. ¡Ay, entra! Está. Esta va ahí. Ya está decidido. Ay, o por acá atrás. Tampoco quiero esconderla, ¿no? Tipo atrás de la casa de encanto. Ay, acá puede quedar linda porque está también el lago. Eh, como por allá me entra. Pero acá podría sacar esto y creo que también me entra. Y si no, a ver. Voy a colocar así como el de Dumbo. A ver si entraría acá también. Mmm. Capaz que haciendo un poquito de lugar entra. Y si no, acá. Bueno, empezamos por la de Alistia que ya vimos que acá entra perfecto. Y me encanta. ¿Ya está? Ya está colocada. Ya está colocada. No me aguanto la de Alistia. No. A ver, interaccionar. ¿Qué puedo hacer? Ah, la paré. Creo que la paré nomás, ¿no? Y ahí toco de nuevo y arrancó. Ah, yo re que me quería subir. En realidad, ese es otro juego que tengo pendiente que nunca lo terminé. Disneyland Adventure. ¿Quién ha estado conmigo jugando Disneyland Adventure? Me lo dejan en los comentarios si estuvieron conmigo en esos episodios y si quieren que continúe con ese juego porque me encanta. Voy a colocar por acá atrás la de Dumbo. A ver si me entra. Ay, miren, era eso, sí. Saqué una piedra y acá ya me deja colocarla. Un poquito salida y un poquito hacia acá. Ahí. Listo. Ya está. Porque si lo sigo pensando, no la coloco. Vamos a ver cómo se ve desde... ¡Ah! Es muy linda. ¡Ay, qué lindo! La verdad, me está encantando. Ojalá hubieran puesto más cosas. Bueno, si ponían más cosas es como que capaz que pierde un poco el sentido del juego. Porque esto no estamos armando Disney Magic Kingdom. No estamos jugando Disneyland Adventure para subir a las atracciones. Estamos armando nuestro valle. Así que, bueno, esto es como un poquito de decoración. No más como extra para sentir un poquito más los parques acá en el juego. No puedo creer lo grande que es la rueda. Me encanta. Creo que la voy a dejar, sí, por acá abajo. Voy a sacar algunas piedras para que no esté tan atrás. Aunque no está mal tan atrás tampoco, ¿no? Pero esta creo que me está molestando. No me deja colocarla alguna de ahí. Así que voy a probar eso. Bueno, creo que va a quedar acá. Aunque el tronquito ese no me deja ponerla exactamente donde yo quiero. La voy a poner un poquito así como más adelante. Y cualquier cosa en otro momento que pueda correr eso de verdad. O sacarlo, juntarlo. Vemos dónde va. Vamos a ver cómo se ve desde este punto de vista. No, 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 no. Miren lo que es la rueda. Es tan grande que no se puede ver de cerca. Es como... A ver, me voy a alejar un poco. A ver, desde por acá. No. Es enorme. A ver, desde más acá. Lo que pasa es que hay tanta cosa, tanto árbol, casa, que se pierde un poco. Pero por otro lado está bien que se pierda un poco porque así no es como, wow, lo único que hay así tan gigante, ¿no? Creo que ahí como que tiene una buena altura junto a la casa de encanto. Y está colorido y todo. Y está bueno, está bueno. Me gusta. Tengo para colocar el topiario de fantasía de Dreamlight. Bueno, es bastante de un tamaño más normal. Y a ver, vamos a ponerlo... Para esto sí tengo lugar. Vamos a ponerlo por acá cerca de Dumbo. Siento que no combina el top con el lago. No sé por qué es como que... No sé si es porque es todo redondo, así chiquito. Pero bueno, ahora lo pongo acá y lo vamos adornando. ¡Ay! Vamos a poner el carro. Sí, todo esto lo quiero agregar acá también, en esta zona. Así me deja lugar. Es como que no quiero mover los árboles tampoco. No sé. Me da cosa andar moviendo todo. Miren lo que venden acá. Recién me acabo de dar cuenta en el puestito lo que se vende. Ahora lo vemos bien sin el modo este, así construcción. Voy a terminar de colocar lo demás. Tenemos los tachitos de basura que los vamos a poner acá al lado de esto. Ahí. Y solo me quedan estas dos cosas. La columna de It's a Small World. Que quiero ponerla acá también. Vamos a adornar todo acá. ¡Ay! Y la parte de los números. ¡Ay! Y la parte del reloj. No sé cuál de los dos quiero que se vean. Me encantan los dos. Vamos a ponerlo así. Ahí. Y globitos al lado. Me encantó. Bueno, como que se pierden un poco. Vamos a ponerlos más acá. Bueno, voy a mover para este otro lado. Ahora aprovechando que tengo espacio. Ahí está. Ahí quedó como todo de fondo así. Todo parque. Y a ver cómo se ve pasar por acá. Me muero. ¡No! Me encanta todo. Miren qué genial. Las Magic Pan. Mochilas. Orejitas. A ver qué más hay por acá. Bueno, ahí están los tarros de basura. El asiento. Y... ¡Ay! No puedo pasar. Ahí están. Nos podemos sentar y todo así como para ver el parque. ¡Ah! En esta actualización salió que cuando te sentás recuperás energía. Miren qué felicidad la mía. Sentada en el parque. Bueno, ¿y qué más? ¡Ay! Quiero... ¡Ay! No puedo pasar por acá. Tengo que darte la vuelta. Bueno. Después acomodo un poquito eso así. Fluye un poco más. ¡No! ¡Miren los globitos! El Rey León. ¡Qué lindo! ¡Ay! El de Small World que gira. Bueno, me está faltando mostrarle el amigo, el compañero. Que están acá en compañeros. Vamos a colocarlo. Ardilla mágica. Ahí está. ¡Sí! Es como un... Como la parte de arriba del helado, ¿no? Lo que lleva en la cola y en la cabecita. Ahí podemos hacerle un... Una caricia. Bueno, ahí está. No lo veo muy par que yo. Pero creo que va por ese lado, ¿no? Como que es un heladito. Vamos a los personajes. Y a ver si les puedo mostrar. Si se lo colocan. Acá está Donald. Ahora tiene el atuendo de Donald Explorador. Vamos a seleccionarlo. ¡Con bienvenida y todo! ¡Miren esto! Creo que ya lo había visto en algunos personajes, no en todos. Que cuando cambiaban el atuendo, hacía así como esta bienvenida, ¿no? Quedó divino. Me encantó. Vamos a ver si lo cruzamos por ahí. ¡Ahí viene, 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 viene! Se ve más cute con este traje de Explorador. Como menos enojado, ¿no? ¿Qué les parece? Está re bueno. A mí me encantó. Y también tenemos el de Goofy. Conductor de Tren. A ver si lo hace. Está bienvenida acá. ¡No! No lo hizo. ¿Vieron? No sé por qué con algunos y con otros no. O capaz que hay que hacerlo en otro momento, en otra partida. ¡Acá está! Está barladito. ¡Miren, miren, miren! Ahí está con el traje de Conductor de Tren. Es más comúncito este traje. No es tan llamativo. Pero porque es como que muy azul, ¿no? Es muy uniforme. Pero que nos haga acordar al Conductor de Tren. Es como re lindo. Porque es muy de los parques. Bueno, muy wild. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Yo quedé re contenta con todo lo que pusimos. Y la verdad que pude canjear más cosas de las que esperaba. A pesar de que dos semanas no estuve y no pude jugar mucho. La verdad pensé que me iba a perder todo. Y era una lástima porque la verdad me encantan estos eventos. Y además como que no sabemos si después van a volver a estar estas cosas o no. Yo supongo que sí. Como todo evento que después en un juego de alguna forma tratan de ponerlo para todos, ¿no? Para volver a conseguirlos. Pero por las dudas, bueno. Ay, mi mascota ahí caminando la adoro. Y por las dudas quería tratar de conseguir todo ahora, ¿no? Ahora sí, con esto terminamos. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle like. Y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chau!